Buenas tardes, actualizamos la información. En Ecuador, la familia del líder criminal de Los Choneros, alias Fito, llegó al país tras ser deportada a toda la familia desde Argentina. Sus familiares fueron detenidos en la ciudad de Córdoba luego de que se alertara sobre su escape de prisión. También se detuvo a ocho personas allegadas al narcotraficante que vivían dentro del Valle del Golf, un exclusivo barrio argentino ubicado a las afueras de Córdoba. Según la policía, la lujosa casa fue abandonada en efectivo y con dólares. Así es, así pagaron. La esposa y tres hijos, alias Fito, aterrizaron en Guayaquil en un avión militar escoltado por otros dos aviones de combate. Ahora, ¿será la justicia ecuatoriana la que deberá determinar cómo procederá este caso? Ahora escuchemos las declaraciones de Guillermo Francos, ministro del Interior de Argentina, que, por cierto, dio una conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich esta mañana. Adelante. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Esto es para dar una idea de la magnitud de la organización que lidera este delincuente ecuatoriano y el riesgo que tenía que se asienten en la Argentina y por eso la preocupación inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí teníamos el ministro argentino diciendo que Argentina no se va a convertir en guarida de criminales. Lo que ha acontecido durante esas horas, evidentemente, es la lucha contra el narcoterrorismo, el narcotráfico también, porque hay vínculos incluso con el cartel de Sinaloa de este alias Fito. En toda la región, señores, la colaboración, el seguimiento y la inteligencia de lo que debe predominar en toda América Latina para apoyarnos y así dar con el paradero de estos criminales. Que, por cierto, lo que se dice alias Fito es que habría pasado por Colombia, luego por nuestro territorio peruano para luego dirigirse a Bolivia. Estemos muy atentos. En estos momentos me voy a comunicar con Lixiola Salazar, periodista de News, porque la tenemos ahí en la base aérea Simón Bolívar para que no des detalles a esta hora de la tarde. Lixiola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Televidentes. Así es, estamos en los exteriores de la base aérea ubicada aquí en Guayaquil. Justamente allí adentro se encuentran a esta hora, según la información, los familiares de Fito, cabecilla de la denominada banda Los Choneros, una de las más peligrosas de Ecuador. Se encuentra la esposa junto con sus hijos y hay un operativo de seguridad que es bueno también informar que se ha reducido en número. En la mañana, cuando ellos llegaron, cuando ellos aterrizaron procedentes de Argentina, había una mayor cantidad de uniformados. A esta hora ya no hay muchos militares, pero se mantiene la vía bloqueada. Esta calle que está aquí se mantiene bloqueada el tránsito y hay un estricto control para quienes ingresan. Solamente se permite, previo a una revisión, a quienes residen, porque, digamos, la base aérea está junto a una ciudadela, a una urbanización. Y, bueno, se mantiene la vía bloqueada, aunque a esta hora vemos que ya el carro que mantiene la vía bloqueada también se está movilizando. En todo caso, sobre el futuro, digamos, de la familia de alias Fito, la ministra de gobierno ecuatoriana, Mónica Palencia, aseguró horas antes que no hay una orden de detención en contra de la esposa de alias Fito. Será la justicia ecuatoriana la que decida si es que hay una indagación previa en contra de ella, si es que se le va a emitir alguna boleta de detención provisional con fines investigativos, pero eso es algo que hasta el momento no se conoce. Lo único que se sabe es que no hay una boleta de detención en contra de la esposa de alias Fito y eso equivale a que hasta el momento, según la información oficial, no habría motivos por los cuales ella vaya detenida, es decir, ella va a poder circular por territorio ecuatoriano libremente. Ahora, ¿por qué desde las 9 de la mañana hasta esta hora no ha podido salir de la base aérea? Eso tampoco las autoridades lo han comunicado de manera oficial. Ya han transcurrido alrededor de 7 horas, ya casi 7 horas, y al menos lo que se sabe es que ellos permanecen aquí en esta base militar. Horas antes se desarrolló. Dígame, Carmen. Sí, Luxiola, entonces eso nos debe entender un poco de que todo este tiempo que se está tomando podría inducirnos a decir incluso de que se podría preparar algunas boletas de prisión preventiva de lo que se llama así aquí en el territorio peruano, porque se habría encontrado algún elemento que la podría vincular con hechos delictivos directamente con alias Fito, no necesariamente por cosa esposa, sino también tenemos en cuenta de todos, digamos, los actores que tiene alias Fito a su alrededor, testaferro, financiamiento a nivel nacional, a nivel internacional, y obviamente todos sus movimientos los conoce su familia, entonces puede ser un elemento importante para estas investigaciones. De hecho, se sabe que ya iban a investigarla o estaban a investigarla. Según la rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana en Argentina, las autoridades de Argentina confirmaron que el fiscal César Suárez, que fue asesinado hace dos días en Guayaquil, él había recibido la orden de investigar a la esposa de alias Fito, y aparentemente, según la versión de las autoridades de Argentina, por eso lo matan. Así es. Porque él ya estaba investigando los movimientos de la esposa de alias Fito. Entonces, todo daría a entender que ese es el motivo. Eso quiere decir que hay una investigación previa. Exactamente. Entonces, ese sería el argumento, pero vamos a estar a la espera de lo que ocurra. Pero me parece que tú tienes otra información que compartir con nosotros, Luxiola. El presidente de la República convocó a la reunión del COSEPE, que es el Consejo de Seguridad acá en Ecuador de urgencias, se reunieron en la gobernación del Guayas, allí estuvieron las máximas autoridades, por supuesto, el presidente de la República, también la ministra de Gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, las autoridades del sistema de justicia también estuvieron allí. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Reservados, no podemos comentar. ¿Sobre el acto legal de la esposa de Ana? Gracias, yo no soy el vocero, las sesiones son reservadas. El presidente de la República sabrá informar, les ruego su comprensión. Gracias. Bueno, lo que ustedes vieron es un hermetismo que hay realmente acá en las autoridades, hay mucho sigilo en cuanto a la información que se está dando a la ciudadanía sobre este tema, la familia de alias Fito que por el momento se encuentra aquí en la base aérea Simón Bolívar, en Guayaquil. En la reunión del COSEPE que yo les mencionaba hace un rato, iban a hablar justamente sobre este tema, qué va a pasar con la familia de alias Fito. Hasta el momento, de manera oficial, no se sabe cuál fue la resolución sobre este tema en esta reunión que yo les estoy mencionando. Qué importante la información que nos trae el opción a Salazar. Estamos muy atentos a cualquier información que tú recabes, que tengas o cualquier comunicación también de las autoridades oficiales y también pronunciamientos o comunicados, por favor, interrúmpenos porque estamos con esta jornada y sobre lo que significa también la familia de alias Fito. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la gran interrogante. Estamos en expectativa. Muchas gracias a Luciola Salazar, periodista de News desde los exteriores de esta base aérea Simón Bolívar desde Guayaquil. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.